Solo sé que es amor lo que yo siento por ti Y nada puede cambiar mis sentimientos A mí nada me importó cuando yo te conocí Y es que si existe el amor hay nueva vida Todo se olvida Ya no hay pasado ni enamorado Con una rosa en la mano Te pido que nos unamos Y empezar nuestra nueva vida Totalmente enamorado Te pido que nos unamos En un solo corazón uniremos nuestro amor Mis deseos, tus ilusiones compartiremos A mí nada me importó cuando yo te conocí Y es que si existe el amor hay nueva vida Todo se olvida Ya no hay pasado ni enamorado Con una rosa en la mano Te pido que nos unamos Y empezar nuestra nueva vida Totalmente enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!